Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a trabajar con, vamos a escribir o desarrollar el famoso hola mundo con C++, así que voy a crear aquí en el programa devc++ archivo nuevo código fuente y vamos a declarar dos librerías bases, dos librerías que no depende de faltar cuando escribes con C++ que es useStream y el otro include std.io.h, ya está, para entrada y salida de datos, es decir, para visualizar y capturar datos, básicamente, famoso using name space estándar y por acá declaramos la función principal, por aquí símbolo de las llaves y por aquí system pausa, dos comillas, y por aquí el retorno de calor. De esta manera tengo listo ya la aplicación, la estructura base, como para poder escribir el código según los requerimientos, en este caso, cout, para poder visualizar en pantalla, y por aquí entre comillas vamos a colocar hola mundo con C++, y por aquí vamos a colocar salto de línea y famoso punto y com, voy a ejecutar, por aquí está este simbolito o tecla F9, me pide que guarde, lo voy a guardar como hola mundo, ya está, guardo y ahí tenemos ejecutando hola mundo con C++, donde SEO me permite visualizar en pantalla, donde existe pausa, me está diciendo que está en pausa todo hasta que presione con una tecla, para que termine, bueno, eso sería todo, gracias por su atención, cuídense mucho, hasta luego, y muchas bendiciones, chau.